Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. A las dos semanas de nacida se convierte en una celebridad por venir al mundo muy enojada. Generalmente el rostro de los bebés recién nacidos tiene una expresión serena, y es muy común que sonrían con frecuencia incluso mientras duermen. Para ellos ese gesto también es un reflejo. A su corta edad no son capaces de responder a todos los estímulos emocionales con gestos voluntarios. Suelen hacerles sesiones fotográficas cuando tienen pocos días de nacido para aprovechar que sus intervalos de sueño son más largos. El resultado son imágenes que cautivan a todos por la ternura de los pequeños. Fotógrafos especializados en el trabajo con bebés ponen todo su empeño para crear el mejor ambiente posible y ofrecerle a los padres un recuerdo memorable de su pequeño. En esta oportunidad, las fotos de una bebé han causado revuelo en las redes. Ella salió de los esquemas tradicionales para convertirse en una niña enojada. La expresión de su carita es distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Su nombre es Luna. Cuando nació sus padres quisieron tomarle fotos para inmortalizar ese recuerdo tan especial de sus primeros días de vida. A las dos semanas de nacida, los padres de Luna le hicieron la anhelada sesión fotográfica esperando verla risueña y sonriente, pero a ella no le gustó nada la idea. En el rostro de Luna no se dibujó ninguna sonrisa, siempre mantuvo el seño fruncido y la boca apretada, aunque posiblemente no esté enojada. Su cara es como la de quien está muy molesto. Ella luce como enojada desde el primer día, no sabemos si es humor o simplemente no le gustan las fotos ni las interacciones, dijo el padre. La sesión de fotos de la pequeña Luna duró una hora y media, durante todo ese tiempo ella permaneció tranquila, estuvo despierta y atenta a lo que ocurría a su alrededor. Justine Tui fue la fotógrafa encargada del trabajo que se ha hecho viral en las redes generando la reacción de miles de personas que comentan sobre la adorable bebé que nació enojada. Siempre me pregunto en el qué están pensando los bebés exactamente cuando están despiertos, dijo la fotógrafa. Sería interesante saber en qué estaba pensando Luna cuando tenía ese rostro de molestia que ha enternecido a tanta gente, porque, aunque pretenda parecer furiosa, no deja de ser adorable. La familia de Luna, de Ohio, Estados Unidos, ha compartido las fotos de la pequeña sin imaginar que causarían tanto impacto, ahora ella es toda una celebridad. No te vayas sin compartir sus fotos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias.